Llega Ahí Un poquito Dale Ahí Dale Ahora sí Dale Listo ¡Pelada! ¡Muy bien! ¡Muerto de hambre! ¡Muy bien! Espérate, espérate, espérate ¿Pero por qué? No te bajes todavía, ¿no ves que está bien cuidado ese por ahí? ¿Y qué tiene? Seguro me va a venir a pedir plata Oye, a lo mejor no tiene plata para comer ¿Y eso a mí qué? Ese tipo se ve que está más sano que tú y yo Puede trabajar de lo que sea En vez de estar pidiendo plata por la calle Pero ahora lo que vas a hacer Es que vas agachada Salte del carro Y me esperas ¿Listo? ¡Sal! ¡Shh! ¡Pero los agarró en bajada! ¡Eh! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero sí! Tranquilito. ¿Qué me cuentas? Ey, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo, Fren? Tú estás a tiempo, todavía eres un ancha o pa'lante. ¿Qué estás esperando? Tú me vas a echar cuento a mí. Si tú andas en lo mismo, te falta cancha. Hazme caso. Es más, mira. Me vas a dar ahí. Agarra esta tarjeta, que después me vas a echar un cuento. Hablamos. Ey, ey, ey! Buenas tardes, hermano. Bienvenido a Carguaz, lo mejor de autolavado acá en Panamá. ¿Qué tal? Tenemos acá lavado de vehículos respirados, encerados o lavado complejo. No, tranquilo. Solo es lavado y aspirado. Y me lo lavas como si fuera mío. ¡Epa, Chicho! Llegate, Oclide. Vente. Fíjate, soy gerente de todo esto. ¿Viste? Te dije que te convenía agarrar esa tarjeta, Chicho. Gracias. He pasado de la informalidad al trabajo formal. Así mismo. Gracias. Te dejo, me llegaron al cliente. Dale, hermano. Cuídate. Dale. Te lo dije, que te iba a agarrar en la bajada. Nadia. Bye bello. Bye. 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 Gracias por ver el video.